Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Uno de la multitud dijo a Jesús Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Jesús le respondió Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo Cuídense de toda avaricia Porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por su riqueza Les dijo Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho Y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis graneros Construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes Y diré a mi alma, alma mía Tienes bienes almacenados para muchos años Descansa, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí Y no es rico a los ojos de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, es una lección maravillosa Pero al mismo tiempo es una lección bastante dura Bastante dura para nosotros Porque muchas veces nosotros pensamos así Pensamos en acumular Pensamos para lo que vendrá dentro de cuánto tiempo Que ya nosotros no viviremos Por eso queridos amigos Lo importante es vivir ahora aquí La vida intensa Dejar verdaderamente los verdaderos valores En la construcción del reino de Dios En la formación de la sociedad Como tendrán que vivir la vida Para que lleven adelante una sociedad honesta Una sociedad justa Porque puede ser que nosotros mismos Acumulando riquezas Teniendo muchos bienes Está bien, yo no voy a decir Si robaste o no robaste Pero por lo menos me hubere copia Y si lo hiciste honestamente Mejor todavía Pero incluso así Incluso así Hoy el Señor nos está diciendo Este, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Solamente quisiste acumular Lo que tenés que hacer es acumular En todo caso sabiduría Tenés que acumular para tu familia Para tus hijos Porque ellos son los que seguirán Los valores y los principios Que acumulaste, que viviste Y que ahora supiste transmitir Porque si no también Yo puedo dejar tantas cosas Pero allá popazo y que la mitad La lleva ahí Gente no comprometida con la sociedad Y le dejo muchas riquezas Y son ellos, tus propios hijos Los que están ahí Porque no los educaste ¿Quién utilizará mal esa riqueza Que le dejaste y vos con esa intención De contribuir y de hacer bien las cosas? Pero como no le educaste En los valores y principios Esos hijos tuyos después saldrán Cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo que menos van a hacer es transmitir Lo que tal vez vos acunaste Lo que vos viviste Lo que vos con tanto sacrificio conseguiste ¿Entendiste? Y por eso le llama la atención Porque ella está contento Dice que él ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo donde guardar mi cosecha Porque el Señor me bendijo Y bueno, el Señor te bendijo Y bendito sea Dios Tanta cosecha Bueno, ya sé lo que voy a hacer Demoleré mis granos Construiré otro más grande Amontonaré Amontonaré allí Todo mi trigo y mis bienes Y bueno, eso es lo que vos estás pensando Y después, peor todavía Porque dice Y ahora me diré a mí mismo Alma mía Tienes bienes almacenados Para muchos años Descansa, come, bebe Y date buena vida Sin embargo, el Señor ahí mismo Al frente le sale Insensato No te sirve de nada Entonces, queridos amigos Quiere decir que todas las riquezas Que Dios pone A nuestro servicio Es para que nosotros podamos compartir Ustedes saben que estamos En el Evangelio de San Lucas Y Lucas Dos palabras interesantes El rico Es en forma negativa Y la riqueza Es en forma positiva ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno es positivo? Y por qué el otro Vocablo es negativo Rico Porque es aquel Que justamente dice el Evangelio Quiere acumular para sí mismo Piensa solamente para sí mismo Los bienes La riqueza que Dios nos ha dado Piensa simplemente para sí mismo Y es egoísta Y sin embargo La riqueza es buena Y la riqueza es lo que Dios quiere Que todos tengamos riqueza Pero riqueza quiere decir Saber administrar los bienes Que Dios nos ha dado Y nos ha regalado La riqueza que Dios nos da Dios no nos pide Vivir bajo el puente O vivir zaparrastrosos O vivir en la ignorancia O vivir arrastrados por el suelo No Quiere que administremos La riqueza No quiere que seamos ricos Ricos quiere decir Aquel que es angurriente Y que no es capaz De abrirse a los demás Y de compartir La riqueza de Dios Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea